¿Qué es la Cintia Álvarez? ¿Qué es la Cintia Álvarez? Estoy corriendo igual del trabajo y estáis aquí para esta segunda parte. Efectivamente, me presento como mujer, migrante y latinoamericana. Soy latinoamericana, mis orígenes son de Venezuela. En este momento me gustaría hablar sobre mujer negra, moda y estereotipos de belleza. Un tema que quizás me cruce un poquito, un poquito en algunas ocasiones. Quizás por el tema de ser mujer, pero también por el tema de ser negra. Voy a ir pasando por aquí poco a poco. Si veis que me gusta que esto sea interactivo, ¿vale? No me gusta, me cuestan los espacios normativos, también me cuestan los espacios en los que hay una sacralidad, en los que hay muchos rituales y ese tipo de cosas, porque me gusta de vez en cuando romper la norma. Porque creo que es ahí donde podemos generar realmente un discurso, un debate de manera más reflexiva. Entonces, en cualquier momento que queráis hacer una interrupción, lo que sea, podéis hacerlo, ¿vale? Si eso se me quita del tiempo que tengo que exponer, no me preocuparé por ello. Así que adelante, en cualquier momento. Vamos por aquí. Me gusta mucho también moverme por el espacio, así que me vais a ver moviéndome de un lado para otro. La idea de lo bello ha generado muchísimo interés a lo largo de los años, a lo largo de la historia de la humanidad. Pero sobre todo, y lo más importante del tema de lo bello o de la belleza, es esa idea, esa necesidad de intentar fijarla, de intentar definirla. Se han intentado fijar diferentes fórmulas para saber qué entra y qué no entra dentro de lo bello, qué es bonito y qué no es bonito. Y sobre todo, para saber qué queda fuera de lo bello. ¿Qué es eso que es excluido de lo bello? Existen varios ejemplos que han intentado eso, definir, encajar, crear un canon de belleza. Entre ellos tenemos el hombre de Vitruvio. Seguramente muchísimas personas lo recordáis, lo habéis visto en alguna imagen, porque es muy conocida. Es un estudio sobre el ideal del cuerpo de belleza que desarrolló Da Vinci en su momento. También tenemos más o menos en la misma línea para identificar lo que sería la belleza del cuerpo humano, la proporción áurea. Pero también tenemos los egipcios. No sé si conocí ahí esa idea de que los egipcios utilizaron la medida de los puños para diseñar el cuerpo perfecto. La altura perfecta se definía en el mundo egipcio con 18 puños. Dos para el rostro, seis más o menos, diez a partir de los hombros hasta las rodillas, y desde las rodillas hasta la punta de los pies, otros seis puños. Con eso tenemos 18 puños. Con 18 puños tenemos el cuerpo perfecto, la estatura perfecta. Pasando a los romanos, en este caso, bueno, a los griegos, después los romanos hacen una imitación, eso en muchos otros casos también, pero los griegos también utilizaron la medida de una parte del cuerpo, pero en este caso, en lugar del puño, utilizaron la cabeza. Dijeron que igual la medida perfecta del cuerpo humano eran siete cabezas, y dividieron el cuerpo perfecto en siete cabezas. Era esta la medida perfecta, era esta el canon de belleza en ese momento. Una de las medidas que se utilizaba para la belleza. Los romanos, como os comentaba, también utilizaron esta medida de las cabezas, igual hicieron también, en este caso los egipcios, alguna modificación, igual incluyeron una nueva medida, en lugar de siete, pues ocho cabezas, pero más o menos, utilizaron como medida la cabeza. Pero si queremos ir un poquito más atrás, si queremos ir a fuentes más clásicas de la asociación de la mujer con la belleza, que es el tema que igual aquí nos cruza, no podemos dejar de mencionar la Biblia. No tapo la imagen, ¿verdad? ¿La tenéis todas ahí? Genial. Para mí es importante también recordar en este punto que todo lo que yo aquí os voy comentando, todo lo que voy compartiendo con vosotras, no es algo que a mí me ha llegado de la nada. Para mí es importante reconocer el conocimiento que he heredado, de alguna manera, de otras personas. En este caso es importante, en este punto, recordar a Mina Salami, con el libro El otro lado de la montaña, una mujer súper potente, que me gusta mucho su discurso, y también tenemos otro, voy por aquí, es una venezolana, Esther Pineda, tengo buena memoria todavía. Esther Pineda también en su libro, en uno de sus libros, hace un análisis sobre la belleza y sobre la violencia que se ejerce a través de la belleza en el cuerpo de la mujer. Entonces es importante para mí en este punto, antes de continuar, que recordar que toda esta información que yo os estoy compartiendo no es que me ha llegado de la nada, no. He bebido de muchas otras fuentes y para mí es importante reconocer esa información. Mina Salami nos recuerda en el otro lado de la montaña que la descripción de Eva en el Génesis se convirtió en la base para el relato prevalente sobre la belleza femenina en el mundo, en el mundo occidental. Y los ideales occidentales influyeron, y aquí apunto yo, siguen influyendo cada vez más en el resto del mundo. Han pasado más de 3.000 años. Más de 3.000 años. Desde que la belleza, la bella y la seductora, Eva, hizo su primera aparición, pero sus atributos siguen siendo relevantes en nuestra sociedad. Siguen estando presentes y es a través de ellos que muchas de las mujeres nos tenemos que medir a través de esa idea de belleza. Ya sea en anuncios publicitarios, en las revistas de moda o incluso en los museos. La belleza asociada a la mujer en la cultura contemporánea occidental sigue siendo representada como Eva la bella, Eva la dulce, Eva la de melena larga, la de cabellos rubios ondulados que llega por el culete, la de pechos turgentes, Eva la de cintura estrecha, la de hombros pequeñitos y, como no, la de ojos muy claros, nariz respingona y labios finos y rosaditos. Que si no, no va para el baile, Eva. Más o menos, para que echéis un vistazo, por si no tenéis imágenes así, que se os vengan a la mente, que nos puedan recordar que Eva sigue estando presente en la actualidad, que Eva sigue siendo contemporánea. Hay algún tinte de por medio también, no lo vamos a negar, ¿no? Tenemos algún tinte ahí de por medio, pero... Actualmente, en el canon de belleza, se va siendo más inclusivo y representa mujeres de diferentes características. Como bellas. Es cierto, no vamos a decir que no, pero podríamos preguntarnos si es una inclusión real o si estamos hablando de una inclusión perversa. ¿Realmente hay una inclusión de la diversidad a través de la belleza o simplemente es una inclusión perversa? Porque, os pregunto ahora a vosotras, ¿cómo una mujer negra de pelo afro que no le cae el afro, que no le llega aquí al culete, que no tiene ondas doradas, que tiene una nariz ancha, que tiene unos labios gruesos? ¿Cómo esa mujer puede entrar dentro del canon de belleza en el que Eva es el eje principal? ¿Cómo entra la mujer negra en ese canon de belleza? Claro que sí, hay empujones, ahí. Y da igual si esos empujones van en contra de su salud, de su salud física y de su salud emocional o de su salud psíquica también. Porque aclararse la piel, no sé si lo sabéis, en diferentes países del continente africano, ya se ha puesto como una enfermedad de salud pública. Aclararse la piel es terrible. ¿Y por qué se hace? Porque tenemos un ideal de belleza, tenemos un canon de belleza al que tenemos que seguir, al que queremos. Porque aquí también es importante que tengamos en cuenta que muchas veces se cree que hay elección, pero no es cierto, no existe esa elección. No existe esa elección. También se puede llegar a ese canon de belleza haciendo dietas o alisando ese cabello afro para intentar que llegue hasta el culete y que sea lo más parecido posible al cabello, a esa melena de Eva. La mujer negra ha sido excluida durante muchísimo tiempo del canon de belleza occidental. Lo ha sido desde hace muchos años y lo sigue haciendo ahora. Y en los espacios en los que se le ha incluido, en los que se le permite esa inclusión, se les incluye pero a través de estereotipos. Seguro que si os pregunto qué estereotipos tenéis asociados a los cuerpos de las mujeres negras, os van a salir clavados los que os voy a mencionar a continuación porque es que lo vemos constantemente. ¿Os recordáis alguna serie donde hay alguna de estos personajes? Seguro que os viene a la mente alguna, ¿no? Os la presento. Esta es la cuidadora del hogar. Aquí la puta y esta otra la amargada. La negra que siempre está amargada. Esos son los tres estereotipos que normalmente encontramos en los medios de comunicación y en los que se representan a la mujer negra porque de otra manera no son incluidas. No hay una normalización de la diversidad étnico-racial ni de los cuerpos de las mujeres negras dentro de los medios de comunicación pero tampoco dentro de otros espacios. entonces cuando hablamos de inclusión es importante que nos paremos y nos detengamos en este punto y hablemos de si realmente esa inclusión es real o es una inclusión perversa. Es una inclusión que simplemente existe si se adopta un modelo y en este caso un modelo occidental y si además está solo dentro de esos parámetros porque cuidado cuidado como salgamos de esos parámetros la que se arma. ¿Os acordáis de este tema? Seguro que vosotras aunque digáis que no en Buentras Mentes se están pasando ahí los anuncios silas ¿no? ¿Os acordáis de este tema? ¿Qué pasó con la sirenita negra? Las infancias se van a destrozar infancias pero es que es una película de nuestra infancia ¿cómo puede ser negra? Nunca ha sido negra pero ¿y qué hay con que sea negra? Esa es la pregunta ¿cuál es el problema de que sea negra? Sí que no cumple con el canon con el canon de belleza occidental que está fuera de ese canon de belleza occidental ese es el problema nuestro pelo afro se considera improcedente nuestro pelo afro está mal visto nuestro pelo afro se supone que es sucio que es poco higiénico y cuando está presente es moda perdona no es moda es mi pelo es el que llevo todo el tiempo y el que he llevado toda la vida y el que seguiré llevando el resto de mi vida no me digas que es moda para ir un poquito más atrás en la historia y que tengáis un poquito de bueno de idea de cómo durante muchísimos años el pelo afro ha sido considerado realmente algo improcedente y no es sólo algo que diga yo o que sienta yo sino que durante muchos años ha sido así vámonos a la ley Tiñón la ley Tiñón es una ley que el gobernador un gobernador español en Estados Unidos promulgó en el cual se le se le obligaba a las mujeres negras a cubrir su pelo a cubrir su cabello porque era improcedente porque era sucio y porque además como no lo siento pero había un hombre por ahí de por medio pasando como no igual levantaba mucho la sexualidad de los hombres ese cabello afro y ese cabello tan esplendoroso era demasiado sexy para los hombres y claro las mujeres negras lo atraían muchísimo con ese cabello entonces no era procedente llevar el cabello el pelo afro en público se tenía que tapar se tenía que tapar con un trozo de tela que con el paso del tiempo muchas personas argumentan que a partir de aquí se dio paso al uso del turbante también por esta por esta prohibición pero me diréis que igual puede ser algo lejano que eso era en antaño hace mucho mucho tiempo pero seguro que conoceréis la revista Mericler ¿sí? lleva aquí en España muchísimos años y no solo es en España es internacional pues Mericler puso una de las fotografías de Rihanna en la que llevaba no era su pelo era peluca pero vaya era afro pues puso el siguiente titular Alerta Beauty los ocho peores corte de pelos de las famosas los ocho peores corte de pelos de las famosas primero no es un corte de pelo es su pelo es afro segundo aquí entramos en otro punto que es muy interesante que cuál es el afro que realmente es aceptado en la sociedad cuál es el tipo de afro que realmente es aceptado bien visto moderno y que está de moda en la sociedad el que tiene un rizo súper definido el que está muy marcadito porque si yo salgo de la ducha con mi pelo afro recién mojado y me voy a la calle me van a decir que no me he peinado entonces dentro de todo esta idea del pelo afro como moda también existe que tiene que ser un tipo de afro específico ¿por qué? porque demasiado afro no puede ser no es válido para la sociedad moderna la que está incluyendo la diversidad la conocéis ¿verdad? sale guapísima aquí se le pueden negar ¿eh? Michelle Obama Michelle Obama con el cabello liso ¿sabéis que Michelle Obama antes de que Barack Obama fuese presidente llevaba trenzas? pues llevaba trenzas y llevaba muchas veces también su pelo afro pero decidió alisar el cabello mientras Barack Obama estuviese en la presidencia ¿por qué creéis que lo hizo? ¿sí? efectivamente has dado ahí en el clavo justo es eso el pelo afro no es aceptado en ciertos espacios y además no está asociado a algo profesional entonces ella decidió no desviar la atención y dijo me voy a alisar el cabello y ya está aliso el cabello y dejamos que se haga la política porque si no toda la atención va a estar dirigida ya no a mí sino a mi cabello si aún no creéis esto mirad que después de que Barack dejó la presidencia Michelle Obama volvió a utilizar su cabello natural pequeños detalles que suceden en la política nuestros cuerpos son una rareza son una exhibición los cuerpos de las mujeres negras cuando son incluidos cuando son visibles son visibles de una manera perversa seguro que conocéis a la Venus de Otentote ¿os suena de algo? sabemos entonces la historia que está asociada la historia perversa que está asociada a esta mujer a sus 16 años fue vendida como esclava y después según lo primero que iba a hacer era trabajar en el área del servicio doméstico con la persona que la había comprado cosas del hogar trabajos sencillos pero resulta que hubo otra venta en ese proceso y terminó siendo exhibida en diferentes espacios exhibida sí como un animal sí entre jaulas muchas veces sí desnuda sí y todo eso por ser negra y tener el culo grande y no tener el culo normativo como Eva esta mujer murió alcoholizada murió alcoholizada por toda la situación intuyo yo no lo sé que que pasó durante todo ese proceso esto no es una excepción en España no sé si recordáis así un poco a modo de pequeño detalle recordáis los zoos humanos durante mucho tiempo se dieron los zoos humanos no están muy lejos de esto así que no lo veamos tan lejano no es muy lejos de esto en España hubo zoos humanos y se hicieron grandes atrocidades el hecho de no cumplir con los parámetros del canon de belleza occidental conlleva diversas complejidades sin embargo si a esto se le añade la hipersexualización y cosificación del cuerpo la dimensión es completamente diferente pudiendo rozar lo grotesco no no es un dibujo que hice yo no no es un dibujo de inteligencia artificial con el chat GPT ni nada de eso es un disfraz de negra zumbona que podéis encontrar por 31 euros la negra zumbona ¿sabéis lo que trae la negra zumbona? unas tetas un chocho unos ojos un vestido negro y piel y color pintura color marrón para pintarte la cara que el blackface no falte todo esto por 31 euros y a quien representa a la negra zumbona de acuerdo con Hux la mujer negra esclavizada era poseída con el ganado concebido su cuerpo y su descendencia como posesión esclavista de esto surge la imagen de la mujer negra como criatura subhumana y desinhibida sexualmente esto sucede más o menos en el siglo XIX momento en el que la mujer era idealizada como criatura pura y virtuosa y paro de leer otra imagen mirad qué cuerpo más esbelto mirad qué cintura más definida qué abdominales las piernas la piel perfecta ¿conocéis a Shudu? no es una modelo no suena el problema con Shudu exactamente es que Shudu no es real es una modelo que ha sido creada con tecnología artificial pero cuál es el problema con Shudu que está representando todos los estereotipos de belleza asociados a la mujer negra una cintura perfecta una test perfecta unos muslos súper definidos y perfectos ahí no hay imperfecciones y es el diseño de un hombre blanco que se llama Wilson que nunca ha estado en el continente africano que le pidió a unas amigas que le dijesen así algún nombre que sonara interesante para ponerle a la modelo un nombre que no fuese occidental claro porque ella que era negra pues había que ponerle un hombre uno de los argumentos más fuertes en contra de Wilson que es el creador de esta modelo es el del tokenismo y el fetichismo de la mujer negra ¿qué creéis vosotras? es interesante ¿no? el tokenismo es cuando se utiliza en este caso a la mujer negra hablando de la mujer negra simplemente como una figura puesta que no tiene ningún valor simplemente una nota de color lo que llamamos así de manera una nota de color porque será porque el afro no es procedente y las mujeres negras pueden ser más sexys si llevan el cabello corto rapado ¿no os habéis fijado en ese punto? que cuando veis a una mujer negra que lleva el cabello corto rapado se vende como una mujer negra más sexy sin embargo en la última década hemos visto una imagen una nueva imagen de la mujer negra llegar al mainstream aunque pueda parecer una señal de progreso para las mujeres negras en la jerarquía social lo cierto es que esta nueva imagen es en absoluto liberadora en realidad es simplemente una nueva herramienta del sistema para homogenizar la sociedad y crear una nueva fuente de ingresos para el capitalismo al mercantilizar la cultura negra ¿habíais notado que en Sara en la página web de Sara hay más negras que en su propia tienda? es cierto vas a una tienda de Sara y no te encuentras tantas negras como en la tienda pero es que ahora son diversos y diversas y están incluyendo la diversidad dentro de sus tiendas ¿de manera real o de manera perversa? ¿de qué manera están incluyendo la diversidad? ¿y por qué lo están haciendo? ¿porque realmente les es rentable o porque piensan realmente que la diversidad étnico-racial presente en la sociedad es importante y la inclusión es realmente importante? rentabilidad capitalismo si nos es rentable nos apropiamos de ello hacemos de esto una moda de esto que al hablar de esto estamos hablando de una persona de una historia de una cultura pues nos apropiamos de ello y le sacamos provecho le sacamos rentabilidad es esto no hay nada más yo no creo en la inclusión dentro de la sociedad siempre que sea de esta manera esto a mí no me representa esto no es inclusión esto no es diversidad esto es aprovecharse simplemente de un tirón y hacer dinero con ello claro ¿la conocéis? sí ¿verdad? ¿os suena? ¿no? Billions hay algunos momentos en los que las personas negras personas con diversidad étnico-racial intentamos volver a nuestras raíces intentamos vamos a vamos a intentarlo vamos a hacer vamos a ir allá otra vez ¿qué pasa? que terminamos dentro del mismo sistema porque es muy difícil salir de él terminamos dentro de este sistema y aquí en este caso Billions en una actuación estaba intentando de alguna forma recordar a Ozun no sé si conocéis Ozun es una diosa africana que tiene el animal que está asociado a Ozun es el pavo real el elemento que lleva es el oro el agua y el color es el amarillo entonces ella estaba intentando evocar a Ozun esa diosa pero aunque se ha sexualizado la imagen de Ozun ahora echemos un vistazo ¿a quién se parece más Billions? ¿qué canon estamos siguiendo? en un sistema opresor no puede existir la belleza lo que es bonito en un mundo conformado según el conocimiento europatriarcal es bonito pese a él y no por su causa es mina salami pero ¿qué podemos hacer nosotras? a mí me gusta mucho como os dije decir cositas y romper un poco con la norma pero no creo que sea esa la única forma de generar el cambio creo es que es a nivel de lo positivo donde se puede generar el cambio creo que es a través de una transformación positiva ¿cómo hacerlo? vamos a centrarnos en las cosas que podemos vamos a intentar repensar esa idea esa imagen estereotipada que existe asociada a la mujer negra y no lo digo yo aquí lo están haciendo muchas mujeres negras y afrodescendientes desde hace muchos años intentando repensar esa idea de la mujer negra esa imagen de la mujer negra y desmontar y desarticular esos estereotipos que están asociados no os quiero bombardear con un montón de imágenes simplemente quiero dejar algunas como la creación de Dios inspirada en la obra de Miguel Ángel y el nacimiento de Ozun son formas diferentes que mujeres negras están intentando incluir dentro de este cúmulo de imágenes dentro de este mundo tan lleno de moda para que la representación de la mujer negra sea diferente sea más real Muchísimas gracias a todos y todas si tenéis alguna pregunta en este punto estoy abierta y dispuesta a lo que queráis charlar Muchísimas gracias Cintia por tu charla que no es solo inspiradora sino lo que abre muchos campos de reflexión proponemos ahora si hay alguna pregunta como la mesa redonda va de otro tema y el tuyo es tan específico os invitamos a hacer alguna pregunta Cintia ahora yo también he hablado de Leonardo hola vale yo solo tenía curiosidad para estoy aquí no te veo aquí perdona bueno muchas gracias tengo curiosidad por saber en qué proyectos estás trabajando aparte si quieres compartir vale soy colaboradora habitual de afroféminas pero además también trabajo en un proyecto personal que se llama Mujeres negras que cambiaron el mundo que intenta a través de la literatura desmontar estereotipos asociados a las mujeres negras hemos escrito el primer libro Mujeres negras en la ciencia en el que hacemos una recopilación de diferentes mujeres que han aportado mucho a la sociedad y han sido olvidadas sin duda o no reconocidas realmente ahora estamos con el segundo libro Mujeres negras en la filosofía e intentaremos seguir aportando más desde simplemente una parte positiva mostrando todo lo que sí se ha hecho desde todo lo que se han hecho las mujeres negras Muchas gracias ¿Alguna otra pregunta? Sí Muchas gracias Cintia En la línea que me ha ido la pregunta anterior a mí me interesa mucho saber cómo construimos nuevos referentes porque como aparecen en tus trabajos hay que crear nuevos referentes en el ámbito de la ciencia en el ámbito de la filosofía cuando abrimos los libros de texto más allá de las páginas web de Zara que están utilizando la imagen de una manera perversa cómo podemos construir referentes en este caso estéticos o en el mundo de la moda o en el mundo de la representación que sean respetuosos con esos cánones o esas diversidades conectados con la mujer negra Vale yo creo que para que pueda existir esa representación real tiene que haber primero ese proceso de diálogo en el que la sociedad realmente acepte esa diversidad porque si no se va a seguir representando desde esa manera desde esa manera estereotipada entonces primero tiene que haber una aceptación de esa realidad de esa diversidad y aceptación desde el punto de vista positivo no aceptación desde el paternalismo no aceptación de yo te incluyo yo te guío por aquí es no acepta esta mujer como es perfecta y bella y a partir de ahí caminamos juntas y sin duda vamos a ver muchas más mujeres referentes porque mujeres referentes negras las hay son muchísimas son muchísimas el problema es que no están en los espacios que son reconocidos socialmente por la sociedad y no suelen verse pero ¿por qué? porque desde la base empiezan a ponérseles diferentes stops diferentes puntos en los que les cuesta muchísimo más llegar a esos puntos de reconocimiento social os invito simplemente a echar una mirada al espacio en el que estamos un espacio tan sacro un espacio tan blanco mirad dentro de vosotras cuántas mujeres negras están ¿por qué? ¿cuántas mujeres negras hay en este espacio? ¿por qué? ¿no nos interesa el arte? ¿no nos interesa la moda? nos interesa y mucho y hemos construido este mundo pero el problema es que no los espacios no están pensados para nosotras buenas buenas yo quería preguntarte cuáles creen cuáles crees que son los límites dentro de la apropiación cultural sobre todo con el revuelo que hubo hace poco con las trenzas y la gente blanca o caucásica o occidental llevando las trenzas tú personalmente ¿qué crees sobre esto? el tema de la apropiación cultural es un tema bastante interesante y que sí ha estado en auge en los últimos años digamos así hace un par de años ha estado en auge la apropiación cultural el problema que tiene es que es un vaciado de la cultura de otra persona la apropiación cultural se da cuando tú desconoces por completo la historia de ese turbante que tiene un significado que dice si la mujer está casada o no si dice a qué familia pertenece o no y tú te lo pones el turbante y lo llevas estupenda en la pasarela de moda y luego cuando se lo ves en la calle a una mujer negra te parece que no está bien te parece que es una mujer que está llevando un trapo en la cabeza ese es el problema ese es el problema con la apropiación cultural el vaciado de conocimiento y el vaciado de información que hay detrás de todo eso para muchas personas las trenzas no son simplemente una forma una forma de llevar el cabello para mí especialmente por ejemplo el volver a usar trenzas es una forma de reconectar con mi ascendencia pero además también tiene una carga histórica en los procesos de esclavitud cuando las mujeres estuvieron esclavizadas fueron personas esclavizadas las mujeres se iban metiendo semillas dentro de las trenzas para cuando podían escapar tuviesen semillas para sembrar también se creaban rutas con las trenzas entonces no vengas a ponerte unas trenzas porque sí y es moda y yo me veo súper estupenda además hay otro punto que es durante muchísimo tiempo lo que os comentaba el afro ha estado mal pero ahora si yo me voy a una peluquería aunque me pago 50 euros y me hacen un chuchuchu y ya tengo el súper afro porque está de moda ahora sí me voy yo y voy toda estupenda y toda la carga que ha llevado históricamente esa persona por tener el pelo afro que no se lo va a poder quitar en su vida y que durante mucho tiempo va a tener que llevarlo encima tú cuando llegas igual te quitas y te pones agua y ya está y vuelves a tener tu pelo natural pero esa persona la va a llevar ese cabello con todos los estereotipos que conlleva durante muchísimo tiempo entonces es importante saber que lo que es la apropiación cultural en principio es un vaciado de conocimientos un vaciado de la historia y es importante la historia forma parte de nosotras y si borran nuestra historia nos están borrando a nosotras si yo conozco toda esa historia que hay detrás de las trenzas entonces sí que las puedo llevar si te has preocupado por interesarte en la historia de una comunidad estoy segura que con lo bueno con el objetivo que tienes y con lo racional que eres entenderás que tras el dolor no hay un simple peinado y sabrás tú y tendrás tú la certeza de decidir si llevar o no las trenzas la última pregunta hola bueno gracias por la intervención y también por estas jornadas bueno yo soy docente en sostenibilidad en el diseño y claro transversalmente bueno casi siempre hablo de temas de género de colonialismo y tal y muchas veces me dicen bueno esto no es sostenibilidad esto es otro discurso en fin que yo ahí pues gota a gota voy metiendo evidentemente desde mi perspectiva y desde lo que puedo pero también tengo la oportunidad a veces de hablar con empresas de moda que se preguntan pues esto cómo se hace para hacerlo bien porque muchas veces lo que te dicen es que hagamos como lo hagamos siempre nos van a decir que lo hacemos mal entonces es verdad porque al final hagan como lo hagan es perverso de alguna manera pero mi pregunta es para ti cómo sería una inclusión real desde la moda o desde las marcas de moda que evidentemente han sido generadas por personas blancas y ya sabemos pero empezar desde la base esa pregunta se hace de manera muy recurrente pero si yo quiero que desde fuera parezca que somos diversos pues mete al personal y que sea el personal diverso mete al personal y que haya ahí diversidad y pues eso ya va a ser un reflejo después de tu empresa bueno pues muchas gracias ahora vamos muchas gracias Cintia vamos a ver Gracias por ver el video.